muy buenas youtube muy buenas a todos gente que tal estáis aquí el gb82 bienvenidos al canal por supuesto aquí estamos con una nueva aventura bueno una nueva aventura no es novedad pero es un juego que me apetecía traer a lo largo de estos años con toda esta historia de los call of duty pues quería cambiar un poco el registro un poco el registro de los de estos de esta saga de esta magnífica saga que también merece ser reconocida en el canal no sólo por mí sino también por la gente mucho se habla también de call of duty pero también últimamente del battlefield pues tiene que tener su reconocimiento sobre todo desde desde el que para mí vale este juego ya lo jugué hace muchos años no lo he vuelto a rejugar hasta ahora que lo quiero volver a poner al canal y este bad company 2 de momento es uno de los mejores que he jugado es uno de los mejores que he jugado por los escenarios que tenía en la jugada la jugabilidad la campaña la historia me había sumergido mucho me bien y ahí me había puesto muy muy dentro en ese en esta campaña me interesó demasiado mucho muy importante eso que otros battlefield por ejemplo yo tengo el battlefield 2 el company 2 también tengo el 3 y también tengo el 4 tengo intención en plan variable vale subirlos al canal no de forma seguida porque a lo mejor estáis cansados de tanta guerra de tanto tiroteo si a lo mejor que veis que no que no está bien esta combinación yo y este este battlefield pues bueno lo siento mucho no es para todos los gustos pero es lo que pretendo vale más o menos parte y compañía 2 luego a lo mejor una novedad aparte luego otra vez el battlefield 3 y el 4 que son los los que tengo son para mí los mejores de esos mejores que he jugado preparar mis de paz compañía 2 para mí sin duda me ha gustado muchísimo muchísimo es uno de mis favoritos y bueno gente pues lo tenía que ir cogiendo polvo en mi biblioteca y bueno gente lo dicho pues vamos allá vamos a empezar este battlefield compañía 2 pero sí antes pues por supuesto dedicar unos segundos pues como siempre a los que seguís el canal muchísimas gracias de verdad un fuerte beso y abrazo a todos y a todas primero como siempre a mis fieles los primeros que siempre lleváis desde el primer día muchísimas gracias que aunque seamos pequeños es un canal pequeño en fase de crecimiento en la medida de lo posible entre comillas pues por supuesto es lo que pretendemos que la familia vaya creciendo poco a poco trayendo más variedad de contenido que aunque no sea para todos los gustos lo importante es para mí disfrutarlo que es lo que quiero y lo dicho gente canal sencillo natural donde reina la sencillez de la naturalidad que quiero decir con esto nada de modas nada de lol nada de warcraft nada de fornite que pese haberlo jugado no me gustó por lo tanto por eso no lo subo no tengo que jugar por modas sino la clave es ser uno mismo disfrutar de lo que te gusta y por supuesto ya sabéis verse pues en esa combinación youtuber y la comunidad la comunidad que tienes detrás así que si os sentís identificados con estos valores pues hoy estén bienvenidos y si buscáis lo que dije antes no sois compatibles así que lo siento gente eso es lo que hay son mis principios mis valores y vamos a disfrutar de este juegazo vale vamos a disfrutarlo ya he configurado antes las opciones los controles espero que no si tengo que editar algo en poseedición pues a lo mejor puede ser un poco el sonido no lo sé de entrada cómo es y bueno vamos allá gente sería un jugador nueva campaña no sé si es si tiene nivel normal difícil y esas cosas pero vamos allá pues sí fácil he recomendado para nuevos tiradores normal la configuración recomendada enemigos desafiantes que te pongan a prueba y difícil para jugadores avanzados bueno pues gente como estamos yo personalmente me acuerdo cuando lo jugué en su lo jugué en difícil pero en un en un gameplay vale que se trata de series si la cosa se complica no estoy dispuesto a que esto sea 23 capítulos de con la misma cosa así que como siempre norma normal y empezar vamos allá otoño de 1944 mar de japón no mucho antes de que la bomba atómica pusiera fin a la segunda guerra mundial pequeños grupos de comandos estadounidenses fueron enviados para evacuar a un científico japonés con información decisiva para la guerra vale mejor mejor no lo leo mejor no lo leo lo leéis vosotros mejor muy bien a ver lo que sucede mirar alrededor esperaremos sergente será verdad lo de la operación aurora eso dicen eso dicen eso dicen tú qué piensas para ti no sé faraday pero seguro que tú me lo vas a decir mira yo lo veo así nosotros tenemos bombas atómicas los boches tienen los v2 los japos también tendrán algo estamos aquí por el científico y punto la patrulla y bol está lista sargento bien enciende el motor llévanos baltón 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 vale vale ostras no nos ven tío y no nos han visto ostras ostras vamos vamos pero a dónde van esos mierda al suelo mierda nos han visto como ellos y hemos perdido el fusil vale hay que nadar hay que nadar ¿no? a ver ¿tenemos el control? no aún no tenemos el control vale es un vídeo era un vídeo este es un vídeo vale todo despejado ¿algún herido? la patrulla Eibon no lo consiguió sargento bien nos toca a nosotros ¿por qué no han empezado sargento? dijeron a la 6-0-0 justo a tiempo espero que esto funcione aquí si pueden con esto tal vez tengan al desertor ¡en marcha! bien pues vamos allá vale arriba abajo vale ¿tenemos la sensibilidad bien más o menos? sí yo creo que sí a ver arriba abajo moverse vale oye pues gente tiene muchos años este juego y se sigue viendo de maravilla los efectos de la niebla sobre el agua el cuchillo mirar los los el brillo se sigue viendo muy bien vale vale agachamos vale vamos con cuidado vamos con cuidado muy bien a esos dos vaya tú acaba con el de la izquierda vale 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 es por aquí ¿no? más o menos sí oh sí ahora nos entendemos colega vale un momentillo gente estoy voy a mirar una cosilla ¿vale? no objetivos vale alcanzar las trincheras abre un paso seguro a punto de encuentro bueno estas son cosillas es a nivel de de vídeo estoy notando la sincronización vertical ¿vale? que la noto yo a la vista la estoy notando la he activado en el panel de envidia pero no sé si aquí lo tengo que que desactivar también a ver a nivel gráfico vale la tenía aquí gente es que no sé dónde está la sincronización vertical la tenía aquí la tenemos aquí ah aquí vale no vamos a decirle que no esto yo creo que se guardará ¿no? digo yo que sí vale ahora mucho mejor vale ahora mucho mejor yo creo que sí 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 ya lo noté ahora mucho mejor más suave perfecto vale hay que desactivar la de aquí y la del panel envidia que ya la tengo activada ahora me va mucho mejor perdonad gente si es que lo veía es un poco raro ¿vale? no sé si lo habréis apreciado pero yo sí vale suerte vosotros también uff recarga recarga no vale 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 tenemos dos vale 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 este también está chula esta también está chula pero de momento vamos a cambiar a la metralladora normal vale 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 esto está ya esto está ya vale que buena que buena vale 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 ahí están venga 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 vamos vale perfecto muy bien 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 perfecto vale pues ahora habrá que ir por aquí un segundillo voy a acercarme un poco esto más vale vamos a acercarlo así que tengo el micrófono un poco alejado por el campo por el campo vamos minas cuidado donde pisáis vale esto es el campo ¿no? vale perfecto alto al suelo al suelo un blindado japo no os mováis que tienen más enemigos lo que va con todos vale creo que tenemos vía libre hemos tenido suerte nos andarán buscando así que debemos encontrar al tipo si hay que correr vamos 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 hay que correr perfecto vale gente un momentillo perdonadme otra vez que vuelvo a cambiar porque había una cosa en los controles que no me gustó no me gustó mucho en los controles a ver a pie había una cosa que era vale sí que era la E era esta ¿no? entrar, salir del vehículo exacto vale esta es era esta el intro venga vamos porque antes cogí un arma con la E y me quedan muy incómodo venga vamos no os separéis vamos vale 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 no me acordaba de esto es que gente no me acuerdo prácticamente de nada ¿dónde demonios está? tendría que estar aquí alto no te muevas que te diga la contraseña ¿quién es mi jugador de béisbol favorito? Cap Anson muy bien sacadle de aquí espera un segundo ¿qué es ese ruido? ¿qué está diciendo? no, no sé es agercio y tú como nos hayas mentido el arma negra ya ha empezado estamos muertos bien seremos amigos es inútil a lo mejor no me has entendido nos vamos de aquí sargento nos han cortado la principal vía de escape muy bien iremos por el búnker submarino es una trampa mortal sí lo sé bien hecho por si acaso vale gente una cosilla los subtítulos de cuando hablan son muy pequeños pero luego cuando pone lo de los objetivos son muy grandes lo digo para el que tenga problemas de vista vale a mí me gusta tenerlo todo bien soy muy maniático en estas cosas subtítulos aquí pero no me pone ninguna opción de que los subtítulos sean grandes medianos pequeños no, no lo trae así que lo siento gente me gustaría me gustaría que fuesen más grandes más pequeños pero no pone nada más así que lo siento lo siento peña venga vamos ¿sabéis a qué me recuerda uy mierda vamos vamos no me gusta como suena eso no os paréis ¿sabéis a qué me recuerda la ju... esta... esta jungla y... y esos ruidos que se oyen de fondo al crisis me recuerda mucho al crisis gente esto pero muchísimo me recuerda mucho al crisis la jungla esos ruidos que se oyen de fondo la milicia es que me acuerdo mucho solo que esto es de otra cosa ¿vale? bien vamos allá muy bien para esperar vamos allá y que sea rápido que nos han dado uff vale aquí no existe lo de botiquines vale vamos a ver si hay por aquí uff vale espera que tengo que ir que tengo que ir esperar eh vale un segundillo vale a ver vale un segundito que tengo que coger munición que tengo que coger munición me tengo que rebastecer que por cierto gente no me dice las balas que me quedan no me dice no tengo el hat para decirme las balas que me quedan que bueno para mi esto le da mucho más realismo también es verdad eh daltónicos no se que es esto será para los daltónicos de los que tienen problemas con estas cosas con parpadeos y esas cosas eso eh no se lo suele poner por aquí el el hat ya sabéis lo que me queda lo que me queda de munición las balas y todo eso aquí no lo pone es muy raro tío muy muy raro muy raro no se sistema de ayuda activar agachar no no es que está todo ratón vuelo vertical esto es un ratón no se vamos entramos vale solo es para adelante si apretad el paso os estáis dando prisa tú vigila el frente guay seguid apretando rápido ven uff sargento estás seguro de que no transportes por aquí si se nos acaba el tiempo vamos vamos no 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 Pero es que no van a parar ¡Más enemigos! ¡Vayan! ¡Dispara esa arma! ¡Uf! Vale ¡Dispara! ¡Vayan! ¡Suscríbete! Vale Vale Le cargamos ¡Uf! Me ha dado bien, ¿eh? ¡Venid aquí! ¡Cuállate prisa! ¡Cuállate! 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 Vale, vamos ¡Adiós! ¡Cuállate! ¡Pues nos llevamos al submarino! ¡Me despido a todos! ¡No! ¡Pero improvisaremos! ¡Adiós! ¡Ooo! ¡Mierda! ¡No os paréis! El grupo rojo debería apropiarse de uno de los submarinos de ese bug Quizá aún sigan Si no, el científico tiene razón, estamos muertos Vale, vamos, vamos Vamos, vamos, hay que correr Este sitio se nos vendrá en viva Hay que moverse, ¡rápido! Vamos Vale Me han dado pero bien, ¿eh? Vale, tranquilo, ya está, ya está, ya está Vamos, vamos, vamos Corre, corre, corre Vamos, vamos, hay que irse Bien, lo tenemos, lo tenemos, es submarino Perfecto Bien Vamos, venga, moveos Obrir la maldita escotilla Lo conseguimos Lo hemos conseguido ¿Has visto? Te lo dije, Guayar Apocalipsis es la która en marcha hacia el marco de los japoneses. ...han expandiéndose a través de Latinoamérica. Núcleo de la fuerza centrada en... ...diplomáticos de Rusia, americana... ...en su honoricata en Rusia, Bruxelles... ...Russia ha expresado preocupación sobre el sistema... ...clarando que tal arma podría ser... ...por razones ofensivas. Guerra fría. Muy bien. Y allí estábamos. La Bat Company. Estábamos en territorio ruso... ...para respaldar una operación de contraespionaje. Una sencilla misión de apoyo, decían. Aunque las cosas nunca son tan sencillas. ¿Verdad? No puedo creerme que nos estés llevando... ...por otro campo de minas, Hagan. Mira que sois tontos. Eh, están formando ahí abajo. Marlow, ¿cuánto queda? Hanoff llegará en cinco. Sin problemas. Nosotros en tres. El GPS no detecta ataques sobre nuestro hombre. ¿Seguro que está ahí, sargento? Sí. Si el cual se el general no nos ha jodido... ...con información desfasada... ...qué probabilidades tenemos. Lo que tú digas. Casi hemos acabado. La apuesta sube. ¡Uf! Eso ha sido una pasada, sargento. Me ha salvado el pellejo. No morirás en mi última misión. Marlow, tú primero. Nuestro hombre se quedará solo si no nos damos prisa. ¡En marcha! ¡No! 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 Tarde o temprano nos tendremos que enfrentar a ellos. Mejor temprano. Pues ya es hora. ¡Vamos! Muy bien. Pues vamos allá. Ahora sí, gente. Vale, vale. Ya tenemos... Sí, vale, vale. Ahí me aparece. Ya me aparece la munición que me queda. Tenemos el mapa ahí a la izquierda. Perfecto. Es que antes no nos salía. Antes no nos salía. Claro. Sería... ...otra época. Ahora sí. Sí, vosotros no lo veis porque está mi webcam tapándolo. Pero ya aquí a mi derecha ya me aparece. Me quedan 30 dalas y las totales. Vale, vale. Me aparece. Ya me aparece. ¿Tenemos alguna más de secundaria por aquí? Bien. Perfecto. Vale, tenemos una escopeta. Oye, me mola. Me mola tenerla. Sí, 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 sí. ¿Coleccionable encontrado? Nuestro hombre ya estará con su contacto. Tomemos posiciones. ¿Dónde están? ¿Estoy solo? Ah, están ahí. Vale, ya decía que nos veía. Vale, vamos para allá. Gente, una cosa que os cuento. Me encantan las misiones en la nieve. Me encanta muchísimo. Aparte de mirar qué gráficos, eh. Es que para ser... No sé de qué año ahora no me recuerdo. Pero es del 2000... 2000 poco. Vamos, será del 2000 poco este juego. Y mirar aún con qué fluidez va. Lo tengo puesto en los gráficos todo en alto. O sea, que no hay ningún problema. Es que es una pasada mirar. Es una pasada. El tiempo que tiene. O sea, que no hay ningún problema. Oh, mierda. Es nuestro agente. Los tengo en la mirada. Arcángel, aquí Bravo 2. Veo el vehículo y un posible objetivo de gran valor. Recibido 2. No, no. Maldita sea. Será bastardo. Arcángel, autorización para eliminar al objetivo. Sargento. Arcángel, se está moviendo. Bravo 2, escuche. Alto el fuego. Ha matado al... ¿Le tenido? ¿Y hemos dejado escapar a esa basura? Hasta que no te lo diga, no tienes a nadie. Cálmate, maldita sea. Tendrás tu ocasión. Arcángel, el objetivo se ha ido. El vehículo sigue en su sitio. Bravo 2. El pueblo ahora es hostil. Proteged el vehículo. Recibido, Arcángel. Corto y cierro. Ya lo habéis oído. Ha matado a la gente, tío. Y lo hemos dejado ir. Es que... Pues nada, por ellos. Nosotros solos saldremos de esta mierda. No estaríamos así si hubiéramos aprovechado y... Moveos. Muy bien, Bravo 2. Pueden abrir fuego. Asalten el vehículo objetivo. Cambiar modo de disparo. Ah, vale, es granadas. Vale, vale, vale. Bravo 2. El enemigo se cabrea. Esperen a los refuerzos. Uf, uy, uy, uy. Uf, uy. Hombre herido. No, no, no tuve que haber cruzado. No tuve que haber cruzado. No. No tenía que haber cruzado. No sé si tenía que quedarme ahí. Bien, Bravo 2. Pueden abrir fuego. Asalten el vehículo objetivo. Vale. Vale. ¡Vamos, se atacan! Gracias, amigo. ¡No se levanten de donde están! Bravo 2. El enemigo se cabrea. Esperen a los refuerzos. Uf, uy, 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 vaya menío que nos acaban de dar. Pero ¿quién me está disparando, tío? ¡Vamos, tío! ¡Un pepino! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Uff No Pero que me están lanzando Que me están lanzando todo eso Uff Vale Vale, vale Pues perfecto Vamos, vamos, vamos Vamos con él Vamos con este Vale, vale Uff ¡Hustias! Ahí tenéis Cuidado, cuida, cuida Uff, uff, vale No Uff Ostras, tío Ostras, ostras, ostras No, por aquí no puedo ir Vale, ¿siguiente? Siguiente Vale, están ahí arriba Vale, están ahí arriba Guardando, vale, vale Guardando, vale, vale ¡Helicóptero es enemigo! Necesito fuego de cobertura Vale, así puedo rodearlos Bien, bien Bien, bien Dios Sigue guardando Perfecto, perfecto Madre de Dios Madre de Dios Vamos, hombre Por Dios, tío Me quedo aquí arriba Adiós Va, gente Es que estamos jodidísimos Vale, a ver si aquí no nos dan ¡Vale, perfecto! Perfecto Ahora sí Ahora sí Uff Ostras, es difícil, ¿eh? Impactos positivos Objetivo alcanzado Feliz Navidad, bro Dos Ha sido precioso Gracias Tenemos munición Y seguimos con la misión Vamos El vehículo objetivo Estará ahí enfrente Vale Ametralladora 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 Allí Ametralladora Pues, gente ¿Qué os parece Si dejamos el primer capítulo De hoy aquí? Me parece perfecto Me he pasado un poco del tiempo Así que, perdonar Ahora que pone guardando Ya sabéis, gente Que son puntos de control No puedo guardar manualmente Si no, ya hubiéramos terminado Y así es lo que tiene Es lo que tiene el puñetero Autoguardado Que se ha empezado desde hace mucho tiempo Y lo dicho, gente Pues eso Muchas gracias por estar ahí Espero que os haya gustado Y ya sabéis lo que tenéis que hacer Lo de siempre Y como siempre Pulgar hacia arriba Si no oís Me queréis dar ese apoyo Y os agradecería un montón Enlazo como siempre Pues ahí arriba tenéis Esa caja de suscripción Nada más, gente Lo de siempre Un fuerte beso Y abrazo a todos y a todas Muchas gracias por estar ahí Detrás aguantándome Todavía más Y nos vemos En el frente En el siguiente capítulo Hasta luego, gente Chao Chao